Lo que nosotros queremos hacer mirados de la perspectiva del negocio, hacer que en el fondo el ser empresa familiar sea un activo único, que tú le sacas el mayor proyecto posible y lo aprovechas para que tu negocio sea más exitoso. Esa es la idea, entonces es mirar la empresa familiar como un activo y no como un problema o como algo que hay que administrar solamente. Cuando mis padres eran pequeños la estructura era distinta, oye mis hijas toman muchas decisiones que quizás yo ni siquiera tomé en su minuto. Y esos cambios de la dinámica familiar indudablemente que influyen cuando tú además estás hablando de una familia que tiene un negocio o que comparte una actividad empresarial. Entonces la idea es ni tanto ni tampoco. Creo que un sistema jerárquico, rígido, claramente ya no conversa. Nosotros lo vemos en las empresas que no son familiares, de qué manera han tenido que invertir muchísimos recursos y mucho tiempo para poder generar un espacio donde efectivamente atraigan a los nuevos talentos. Porque los nuevos talentos ya no funcionan con la jerarquía o con la descripción de rol específica o la descripción de cargos, sino que en el fondo necesitan desafíos, estar en contacto, organizaciones mucho más horizontales. Ese desafío que hoy enfrentan las empresas no familiares, también las enfrentan las empresas familiares. Con la adicional de que además en el fondo ahí está la relación padre-hijo. Entonces eres jefe empleado, padre-hijo. Entonces un poco yo creo que la idea es que promoviendo la conversación y los espacios donde podamos buscar y generar acuerdos, de conocer las posiciones, porque muchas veces hay muchos supuestos. Yo creo que mi padre o no, mi hijo piensa y de repente esos supuestos no se han conversado. Entonces generando espacios formales de conversación, lograr generar un acuerdo y distinguir en aquellos espacios donde efectivamente tiene que haber alguien que toma la decisión final, pero con una instancia de conversación y de reflexión compartida. Y, pero sin duda, con organizaciones que son bastante más horizontales en el funcionamiento en el día a día. La clásica idea es innovamos a pesar de que somos una empresa familiar o a pesar de la herencia que tenemos de nuestro abuelo, o hacemos de la innovación una tradición. Y esa es como la invitación que a mí me gustaría hacer. Yo creo que hay cosas para innovar, tú no vas a partir nunca de cero. Hay un, la invitación acá es reconocer cuál es tu ADN, para qué es lo que tú eres bueno, cuáles en el fondo de alguna manera son tus fortalezas y desde ahí pararte, bueno, cómo podemos empezar a mirar las cosas distinto. El consumidor es distinto, los negocios son más competitivos, cambian los entornos. Entonces, de alguna manera decir, con ese estilo fundacional de normalmente mucho esfuerzo, mucho involucramiento, 24-7, con mucha energía, con toma de decisiones rápidas, ágiles, todo eso que son beneficios de las empresas familiares, cómo poder conservar eso para empezar a movernos en un entorno que es distinto. Entonces, la invitación es eso, hacer de la tradición una forma de innovación. Creo que apuntas a dos cosas que son súper importantes. Uno, que los cambios no son de un día para otro. O sea, lo peor que nosotros podemos pensar es cuando este tema no se ha trabajado con tiempo y de repente el fundador o quien es el líder en ese minuto, si no es el fundador, si ya estamos hablando de otra generación, de repente tiene un problema de salud grave o fallece y en el fondo la organización queda acéfala porque no se ha trabajado con anticipación. Y por otro lado, también es cierto que en el fondo el dejar el espacio de liderazgo, dejar lo que ocupa tu agenda, dejar aquello para lo que tú eres bueno, no es una cosa que tú la vayas a hacer así gratuitamente y por amor al arte un día para otro. Es importante que tú tengas una agenda, algo que tú digas, bueno, ¿qué voy a hacer yo el día que me retire? ¿Cuál va a ser mi rol? ¿Cuál va a ser mi espacio? ¿Dónde puedo seguir creando? Porque esa energía de generar una empresa enorme, tú dices, bueno, ¿cómo la voy a seguir encauzando? Me ha tocado ver algunos ejemplos súper interesantes, por ejemplo, de a lo mejor la nueva línea de negocio sale a raíz del propio fundador que se deja de estar en el corporativo de alguna manera y pasa a liderar una nueva pequeña empresa, a generar una línea distinta. Entonces, tú tienes que reconocer que hay factores humanos, pero sobre todo si tú tienes una misión, una mirada bien estratégica de esto, ¿qué es lo que importa aquí? ¿Qué es lo más importante al final? ¿Que la empresa subsista o tener yo el espacio y el reconocimiento dentro de la familia? Entonces, al fin ya acá hablamos de empresa familiar o de familia empresaria porque hay una empresa detrás que tiene un negocio y que genera unas utilidades y que tiene una actividad económica. Si eso se termina porque ha habido una pelea o porque ha habido temas que nosotros no lo hemos trabajado adecuadamente, todos perdemos. Entonces, la idea es que mantengamos el foco, que lo que importa es el negocio, que el negocio tiene que estar a la altura de lo que el mercado le exige a ese negocio y en base a eso nosotros como familia, mediante conversaciones, mediante la ayuda probablemente de un externo, vamos generando ciertos puntos de acuerdo y estableciendo ciertas reglas que no van a ser las mismas que tenía la generación anterior. Yo creo que es súper importante hacer una separación, dar a la empresa lo que es la empresa y dar a la familia lo que es de la familia. Entonces, en la empresa es clave exigir eficiencia, rendimiento, estar a la altura, etc. Y en la familia puede haber incondicionalidad. Entonces, es súper importante poder separar esos ámbitos. Yo voy a ser incondicional con un hijo mío que a lo mejor tiene una dificultad, le cuesta más, etc. Pero ese hijo mío no tiene por qué estar en la empresa. Entonces, de alguna manera es como mirar la empresa con criterios empresariales y mirar la familia entendiendo que tenemos una responsabilidad. No solo nosotros como familia, como que muchas veces se olvida la familia que hay muchísimos empleados que sostienen a sus familias por el trabajo que esta empresa les da. Entonces, si tú lo tratas de elevar un poquitito la discusión y más que el problema que yo tengo con mi hermano o el problema que yo tengo con mi padre, es decir, nosotros qué desafío tenemos para que esta empresa subsista en el tiempo y siga dando trabajo y contribuya al desarrollo del país, el foco de discusión cambia. ¡Gracias!